Cuando dijimos que vos te fuiste al baño a llorar, que estabas quebrando un llanto, te caías en la bacha con tus lágrimas, vos dijiste, eso no sucedió. Sucedió. Cuando dijimos, con Laura no vos se llevan muy mal, vos qué dijiste, no, me llevo bárbaro. Se llevaban mal, sucedió. Y hoy te puedo asegurar que vos con Carla te estás llevando mal. ¿Quién está hablando ahí? Martín Uriel Salvo, el luz de Dios. Me parecía porque el tonito fabulador me resultaba fabulador. No, 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 pará, pará, pará. Oa, oa, oa. Pará, pará. No, no, la cosita canchera. Patricio, Patricio Arellano. Sí. No, en serio, hablamos con información y gente. Hablás con información, ok. Gente que estuda. Toda mal tu información. No. Yo, si me preguntás a mí, si querés saber lo que... Es tu versión igual, ¿eh? De tu cercano no dicen eso. De todo lo que estás contando soy yo. Igual vamos a darle la posibilidad. A ver, contanos vos realmente. Conta tu parte, contá tu parte. Lo del baño, lo del baño. Pato, con... Vos podés creer lo que quieras. Quedó todo en evidencia. Yo simplemente sostengo lo que dije siempre. Yo no estoy en contra de nadie, ni hablo mal de nadie. Simplemente cuando yo dejé de sentirme cómodo, me abrí a un costado. No amagué con irme, ni andar. Igual perdóname, Pato, pero lo que dice Martín también es real y es cierto. Acá hubo muchos rumores de que te llevaba fatal con Laura Novoa y terminaste siendo cierto, terminaste yéndote al certamen. No te hablaste nunca más con ella. Entonces ahora están los mismos rumores con Carla del Huerto y por eso te preguntamos si queremos saber realmente qué pasa. Cuando está el rumor instalado es por algo, algo pasó. No siempre, no siempre. Vos sabés cómo es este juego y yo también lo sé. Por eso entiendo que es mucho más atractivo pensar que, sobre todo justamente porque vengo de una experiencia en la que no tuve tanta química con una persona, pero tampoco es el fin del mundo y no es tan grave, simplemente sucedió eso. Pero en este caso justamente con Carla, que aparte nos conocíamos de antes del Cantando, la verdad es que tenemos la mejor, es una buena mina. Pero puede ser algo totalmente normal, de que en algún ensayo surcan diferencias. Por supuesto. ¿No pasó algo de eso? Por supuesto, pero pasa que realmente en este caso no es real. De todos modos, creo que lo más interesante va a ser que lo diga Carla, porque si no pareciera como que yo estoy defendiendo algo o tratando de ocultar algo. ¿Y qué fueron las imágenes que se vieron en estos últimos días? Esas imágenes, estábamos acá en el bar con Carla, hablando de muchas cosas, algunas privadas que tienen que ver con cosas de ella, con cosas mías, pero que no tienen que ver con el laburo, sino cosas de nuestras vidas. Porque hablamos mucho, a veces hablamos por teléfono, también desde nuestras casas, hablamos mucho con Carla. Y entre las cosas que estábamos hablando ese día, que tomaron las imágenes y que supuestamente ella me estaba diciendo que quiere que vuelva a Shea, descubrimos que no queríamos cantar, o por lo menos que no queríamos cantar hoy la canción que habíamos elegido. Nos dimos cuenta que queríamos cantar otra canción y en el momento le mandamos un mensaje a Eugenia que lo autorizó, autorizó el cambio. Y por suerte pudimos enrocar la canción que la vamos a cantar más adelante. ¿No la que van a cantar hoy? Claro, no es la que vamos a cantar hoy. Si Dios quiere, si llegamos, no sé cómo es esto, la cantaremos más adelante la semana que viene. Pero hoy vamos a cantar este tema que es La Bella y la Bestia que se nos ocurrió estando ahí sentados en el bar cuando tomaron las imágenes y supuestamente estábamos arrancándonos los pedazos. ¿Y cómo están ustedes, digo, anímicamente? ¿Se ven en la final? ¿Tienen ganas? ¿Se ven medio más o menos? Digo, porque también que se ha sido Shea, me parece que para Carla debe haber sido fuerte. Perdón, perdón, que lo último no entendí. Que se fue Shea y me imagino que eso para Carla, que también lo quería mucho y hacían un gran equipo, debe haber sido fuerte. ¿Cómo está? ¿Ya tiene ganas o ya se ve un poco por ahí? Está medio desganada. Está la mesetita, ¿no? La mesetita. No, Carla es una mina que está siempre de buen humor. Siempre de buen humor y siempre así como chispeante. Siempre está como ahí muy contenta por todo y siempre tiene ganas como de jugar, de cantar. Siempre está buena onda, pero ella me dijo el otro día que nunca se imaginó estar en la final. Esperá, Pato, te interrumpo un segundo. Porque no es siempre. Cuando le tocó el apuro o el apriete, cuando fue el tema de las primas, ¿no? Daniela, la cantante. Claro, que vino Daniela a cantar. Ah, eso me lo perdí. Y tuvo poco tiempo para prepararlo. Entró en crisis y la pista rompió un llanto. O sea, no siempre está alegre y no siempre está muy predispuesta. A eso me lo perdí. En eso tenés razón, porque ella tiene un temita con las letras. Bueno. Que siempre antes de salir a cantar, le agarra el miedo de olvidársela, pero entra en pánico, ¿eh? Amo que expongas a tu compañera. Contame más. ¿Qué más le pasa a Carla? ¿Qué más le pasa? ¿Qué más le pone nerviosa? No, eso. Ella siempre piensa que se va a olvidar la letra. Yo le digo, no, si la ensayamos mil veces, Carla, no te vas a olvidar. Pero siempre está en pánico. Pero eso es algo que le puede pasar, ¿eh? No pasa a los bailarines también. Ese miedo está siempre. La cobra. Yo te cuento algo. A ver. Y vos si querés podés negarlo. Dale. ¿Ok? Dentro de la producción del Cantando 2020 barra 21, aseguran que actualmente la rispidez entre vos y tu compañera se debe al tema de los arreglos y qué pasa con la canción. Cómo la hacen, cómo llevarla a cabo, cómo se reparte el tema. La tonalidad también. La tonalidad también. Digo, trabajar en conjunto hoy por hoy entre ustedes genera un choque. Lo que me sorprende es que es justamente toda la historia es al revés. Porque Carla es una mina que es muy fácil, yo hace bien con Carla. Porque siempre está como, no le molesta nada. Sí, eso se nota. Porque le pasaba a Jay. Siempre está bien predispuesta. Lo único en lo que sí pensamos distinto es que yo quiero que ella cante más. Y de hecho, yo pedí para Love of My Life que ella, o sea, la división estaba hecha como que arranque yo la canción, la segunda estrofa la cantaba Carla y la tercera y última la cantaba yo. Y yo propuse de que la última estrofa la cantemos se entera los dos. Qué buen compañero. Pero no es para todos ustedes. No cualquiera de eso. ¿Sabes qué? No es de buen compañero. Es simplemente que a mí no me gusta que, o sea, al revés, me gusta tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. A vos que des mal lugar. Entonces, das un poco... No, no. O sea, estás diciendo de alguna forma que por ahí Carla no quiere cantar tanto. Papá. No, no es que no quiere cantar tanto. Simplemente que a ella le pasan la división de las canciones. Es súper obediente. Algo totalmente lejano lo que te pasaba con Laura Novoa. Ahí está el punto, me parece. A vos te hubiese gustado que quizás Laura tenga como esta atención con vos. Yo no quiero hablar de nadie porque te juro que no es mi estilo. Aparte, para mí ya quedó en el pasado. Está todo bien. Igual vamos a decir una cosa. Ahora con Carla del Huerto son pares. ¿Cómo, cómo? Que ahora con Carla del Huerto son pares. Son dos figuras del mismo nivel. Con Laura Novoa, digo, ella está un poco más elevada y por ahí tenía un poco más de peso dentro de la pareja de tomar decisiones con respecto a las canciones y a otras decisiones dentro del programa. Bueno, en ese sentido para mí es un placer poder estar cantando con Carla porque ella realmente es profesional y tiene una voz tremenda. Es tremenda. Y en la canción anterior, repito, que es La Voz My Life, yo sentía que estaba desaprovechada la voz de Carla. Y entonces ella decía, pero a mí no me importa, yo quiero que la termines vos. Y yo le decía, no, yo quiero que la terminemos juntos. Fato. Carla se quiere ir. Me parece que a Carla le da lo mismo todo. Te hago otra pregunta. No, no. En el trabajo, ¿no? Que hay que hacer cuando hay un tema y van a cantarlo en vivo. ¿Puede ser que ella, dentro de su sensibilidad, por así decirlo, tome a mal las correcciones que vos, como profesional, como contautor, le haces? Es que no le ha dado correcciones. Bueno, pero entonces... Pero pará, consejos sí, consejos sí. ¿Sos actor? ¿Eh? ¿Sos actor? Sí, claro, debería saberlo, yo soy tan periodista, ¿no? Por eso. Es recontra periodista. Se nota por lo bien que mentís. ¿Eh? Porque no puede ser que dentro de la cúpula de la producción de Alcantando todos aseguran lo mismo y vos das un móvil y decís lo contrario. Todos aseguran lo mismo, vos decís. Todos, todos. Sí, verdad. Y aparte, mira que yo te defiendo, Pato, pero no. Y no es un trabajo, acá, cuando uno hace las pasadas y los ensayos, hay gente, hay cámaras, hay productores, hay gente que los va a ensayar. Digo, la información corre. No es que quede en un hermetismo entre ustedes dos como pareja. Me encanta, me encanta la certeza, la información corre. Está buenísimo. Vos sos un muy buen actor, pero te aseguro que no. O sea, me estás preguntando a mí, yo estoy dentro de la pareja con Carla, no es verdad. Aparte, creo que me gané un poquito, ¿no? De crédito. El tiempo dirá. Me gané un poquito de credibilidad con el hecho de cuando yo me sentí incómodo con algo, a mí se me notó en la cara y me fui a la mierda. No, te lo bancaste mucho tiempo, patrón. Perdón, perdón, vos perdiste la credibilidad cuando en esta misma cámara te preguntamos algo y dijiste, no, nada que ver. Y después, al mes y medio, sí, Laura, no vas, un desastre, como compañero. Jamás dije eso. Vos estás perdiendo credibilidad, negro. No, no, jamás dije eso. Igual de hecho, Maite, cronista de Los Ángeles de la mañana, periodista, ella contó que como que había habido un incidente en el bar, que ya los escuchó por un tema de un grupo de WhatsApp. Claro. Bueno. No, pero lo va a mentir. Pero no es real, ¿qué querés que te diga? Desmentilo, Pato, también. No sé, la verdad es que no es real, no es real. Ya te dije lo que estábamos hablando, estábamos decidiendo qué canción cantar. O sea, no es real que por fuera del grupo de WhatsApp vos le haces correcciones a Carla. ¿Cómo, cómo? No es real que por fuera del grupo de WhatsApp le haces a Carla correcciones, eso no es real. No, para nada. O sea, igual veremos, igual pasa, está bien. Si hablamos entre los dos de lo que queremos hacer en la próxima gala, hablamos de los looks y en todo caso proponemos cosas los dos, pero correcciones, no. Está bien, vamos a ver qué dice el tiempo, lo que sí yo voy a decir es que el tiempo acá siempre le dio la razón a Martín Salgue en toda la información que trajo el programa, así que veremos si seguís en el certamen, si seguís en la siguiente ronda. No creo que siga. Veremos cómo sigue la relación. Sí, vas a seguir, Pato. No tengo ese ingrediente de quilombero ni tengo esa cosa. No, 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 Pato, no es necesario tener ese ingrediente, acá gana siempre el talento o el carisma o el público elige. Perdón, ¿cómo? No escucho nada. Decime algo polémico, algo ese ingrediente que decís vos de cachete sierra. No, bueno, pero él no es polémico, pero sí tiene lindas penas. Miguel Ángel Rodríguez. Es un tipo súper creativo, es gracioso. Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel es desopilante todo lo que hace, es un tipo que tiene como una cosa de plan. Pero por eso vos... Ángela Leiva, ¿dónde está el ingrediente? No es fundamental el ingrediente. No hay que ser quilombero como decís vos, para nada. Ahí tenés razón. Los quilomberos ya nos fuimos. No hay que decir la verdad. Ayer, por ejemplo, Ángela en vivo le dijo a Brian, che, llegás siempre tarde. Y es una realidad, Brian. La última semana llegó siempre tarde. Y eso no hace que sean malas personas ni que canten peor ni que es un equipo pésimo, nefasto. No. Pero si te preguntamos algo con información y todo el tiempo negás, bueno, después el tiempo dirá. Bueno, entonces decís lo que vos quieras y yo te digo lo que yo quiera. Y si lo que haces. No voy a decir lo que vos querés que yo diga. No, perfecto. A todo esto, muy buena camisa, te felicito.